Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela González, de nuevo en Foro 4, en el Espacio de Mujeres, Las Hijas de Lili. A finales de los años 80, aparecieron las primeras estadísticas sobre violencia sexual en México. Provenían de 10 o 12 organizaciones sociales de mujeres en el país. Reportaron de 30 a 60 casos atendidos por mes, dependiendo de la época del año. A estas organizaciones, la ciudadanía les solicitaba servicios médicos, psicoterapéuticos y de asesoría jurídica. Las mujeres y los menores de edad eran los demandantes. Dichas organizaciones se localizaban en Sonora, Zacatecas, Ciudad de México y Yucatán principalmente. Las estadísticas generadas por las autoridades empezaron a sistematizarse por investigadoras, principalmente de la UNAM y del Colegio de México. Se estableció la acción victimizante, su tipología, la frecuencia con que se llevaba a cabo el hecho, en qué región del país y periodo específico. Estos hechos se contemplaban en la ley como faltas administrativas o delitos menores por las penas que se les daba a quienes los cometían. En estos estudios se identificaron varios tipos de violación, entre ellos la violación consentida. Para quienes teníamos acceso a estos documentos, aquello resultaba un disparate. Todos sabemos que el delito de violación sexual se comete cuando el acto no es consensual, cuando quien resulta ser la víctima ha dicho no. Al averiguar más sobre el tema, nos enteramos que existían procesos de seducción del agresor a la víctima. En la actualidad, a este proceso se le denomina grooming, que en español, al traducirse, puede decirse acicalar. Y su incidencia se observa principalmente en adultos pedófilos que atacan niñas, niños y adolescentes, con el fin de violentarlos sexualmente, prostituirlos o introducirles a la pornografía infantil. Negocios contemporáneos muy rentables en el marco de la globalización. El desarrollo contemporáneo de la tecnología hace que el grooming se considere un delito principalmente cibernético, pero también se lleva a cabo persona a persona, cara a cara. Es así como parientes o visitantes frecuentes de las familias donde existen menores, han podido hacer de niñas, niños y adolescentes sus víctimas sexuales. Lo primero que el agresor hace es entablar lazos de amistad con la menor o el menor, a través de mostrar interés en su bienestar o señalar intereses comunes, que son un engaño debido a la diferencia de edades. Posteriormente, el agresor provoca y crea emociones, e inmediatamente después la acosa amenaza hasta realizar el acto físico, y de ser posible, lo repetirá mediante chantal. Los agresores suelen elegir a sus víctimas entre menores vulnerables, que por lo general se encuentran necesitados de apoyo emocional y económico, por lo que la primera acción de prevención es la atención adecuada a menores, el conocimiento cabal de sus amistades, el uso de su tiempo y de las redes en los medios electrónicos. El grooming ya es un delito en países como Estados Unidos, España, Argentina y Chile. Pero no es México, aún aquí no se ha generalizado. Aboguemos porque nuestros diputados se ocupen del asunto, principalmente aquellos que dicen estar muy atentos al bienestar de la familia y al supremo interés de las niñas, niños y adolescentes. Hasta la próxima.